Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Son 34 en la Ciudad de México y yo les sugiero que pongan mucha atención porque si quiere combatir esos molestos signos que aparecen con la edad, que si las arrugas, que si ya se te colgó todo por acá. Nuestra cosmética favorita, Yanira, nos da un lifting facial que es natural y es súper efectivo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien y muy contenta porque le tengo un tip que todas las mujeres queremos y también los caballeros tonificar esas partes donde se nos descuelga. Tengo un lifting facial natural hecho en casa, muy bueno. ¡Ay, que sonorísimo! Funciona con los siguientes ingredientes. El plátano es muy importante porque es un alto contenido de potasio y hierro. Si hacemos una mezcla, este es el primero de vitamina E. Tenemos que empezar... Ah, que me dijiste que te la rompan, ¿no? Sí. ¿A dónde te la pongo? ¿Aquí? Sí, exactamente. La vitamina E es uno de los contenidos más importantes en nuestras cremas porque es antioxidante. Como es antioxidante, nos ayuda a que no nos arruguemos tan rápido y evitemos el envejecimiento prematuro. ¿A la C? ¿Dos, verdad, Janine? Una nomás, pero bueno, cuando no hay problema, hacemos más. Es muy buena, lo deberíamos utilizar. Al hacer esta mezcla de plátano con crema de leche y vitamina E, hacemos una mascarilla próxima. ¿Crema de leche? O sea, de la crema regular que compramos en el súper. Sí, lo que pasa es que digo crema de leche porque soy colombiano, pero es crema que dicen acá, ¿no? Ah, exacto. De vaca. Esa de vaca, esa de vaca. Exacto. Y se hacen como un purecito entonces con la vitamina E y el plátano. Entonces, mira, queda esa consistencia. Ay, se está tocando ponerlas a comer. Riquísimo. Y realmente lo dejamos unos 15 a 20 minutos aproximadamente y van a ver que esas líneas de expresión empiezan a mejorar aproximadamente un 20, 30% de cómo se ven. ¿Pero qué? ¿Como mascarilla ya? Como mascarilla. Ok. Exacto. Ajá, 20 minutos. Tengo otra muy buena. A ver. Que es de limón. Yo sé que el limón es muy... O sea, estas mascarillas se tienen que hacer de noche. Realmente para tonificar y para eliminar líneas de expresión. Entonces, tenemos lo que es la leche en polvo aproximadamente. La que le damos a los niños. Sí. Ajá. Cuatro cucharadas, como tiene ácido láctico, ayuda a regenerar los tejidos. Un huevo. Aquí lo colocamos para que veas la mezclita, cómo queda la consistencia. Y aplicamos aproximadamente una cucharada de limón. Se tiene que hacer por la noche, es regenerativo, ayuda para las células muertas y escamativas. Y lo que nos ayuda, mira como, si lo mezclas queda una pastica muy buena. Agua, se nos queda un poquito mucho. Ya sabemos que Natalia se echa encima todo en la mezcla. Sí, ya, ya. Le voy a dar a los huevos adelante. Exactamente. Esto ayuda a regenerar muchísimo y a tonificar. Como tiene huevo, que es una proteína, y tiene vitamina también. Y la leche. Es excelente para ayudar a hacer un lift. Ustedes van a escuchar más o menos. Van a sentir que se tensa la piel. ¿Cuánto tiempo nos dejamos esa? Aproximadamente 15 o 20 minutos. Y ya luego, oye, pero con el huevo también te quedas, digo, no te puedes estar sonriendo, porque yo de repente me la pongo y viene mi marido y me hace reír y yo, ¡cuy! Sí, porque te arrugas más. Porque, exacto, porque si no te van a salir más arrugas, ¿verdad? Exacto. Háganla solitos. Y luego tenemos algo magnífico. Esa huele deliciosa. Que nos tonifica y nos hidrata muchísimo y nos ayuda también para esas pieles deshidratadas que se cuelgan, que es el pepino. Ok. El pepino es excelente. Lo vamos a mezclar también con la vitamina y con la vitamina E. Aquí hay una que es la vitamina E. Exacto. Aceite de almendras dulces. Aceite de almendras dulces, sí. Le vamos a aplicar unas gotitas o avellanas. Exactamente. Y esa es donde las compramos, lo de aceite de almendras. Ah, en cualquier centro naturista. En la farmacia o así. Le vamos a colocar una cucharadita. A ver, vamos en pepino, aceite de almendras, vitamina E. Sí. Una. Exactamente. Ok, listo. Y le vamos a colocar, estas antiarrugas, muy buenas. Y le vamos a colocar también. Otro huevo. El huevo para ayudarlo. Oye, ¿y las podremos hacerlas de cuenta una interdiario o cómo las recomiendas utilizar? Podemos hacerlas en la semana de dos a tres veces dependiendo la flacidez. Que tengamos en la piel. Diario, mana. Exactamente. No, se lo unen suyo para los otros sin miga. Pues ya está todo caído, como le llaman. Bueno, lo más importante, mira cómo queda igual. Ah. Queda totalmente la piel súper así tensa. Y se siente la diferencia. Oye, está buenísimo. Lo que podemos hacer aproximadamente de dos a tres veces a la semana, realmente ven el cambio a los 25 días y lo hacen frecuentemente en la semana. Y también desde el pecho, ¿no? O sea, hacerlo desde el... Sí, desde el cuello. Claro, porque luego andamos con el cuello todo arrugado y eso es tan bueno. Bueno, también tenemos otra, algo muy importante. En cabina, ya cosmetológica, hay tres cosas que son radiofrecuencia, gimnasia pasiva y carboxiterapia que ayuda a tensar los músculos. Y muy importante, aquí encontramos algo muy importante que es lo que tienen los cirujanos para los lifting faciales. También nos sirven no solamente cuando hacemos cirugía, sino también para tener esta mascarillita, tenerla nosotros... Oye, está buenísima. Buenísima porque lo que hace es un lifting. Si la usan 40 minutos diario aproximadamente, van a ver cómo se les pega toda esta zona y resultados a los 20 días más o menos. Yo sí quisiera una, oye. Sí, Marta, toma una por acá. Miren, se abrocha como por atrás. No, Marta, una para ti y una para mí. Porque se la robamos a Yanny. Muy buena, realmente. Pero además, exacto, además de esto, lo bueno sería que cuando pongan las mascarillas algún masajito, algún... Sí, mira, hacemos un ejercicio facial que es muy bueno diario cuando vayamos a colocar en el coche, ¿no? Exactamente, hay uno que es como cuando vas a silbar por las mañanas. Ajá. Sí, por las mañanas. Cuando vayas a silbar... Apriétale, apriétale. Que ya se está cayendo, ¿eh? Apriétale. Mira, quédate como le sale. Acá podemos hacer algo muy importante. No te puedo decir qué pareces, porque estamos en horario de niñosa. Dilo, mira, yo lo digo, parezco condón. Oye, allá también ya dijeron Sor Natalia, de todo pareces. ¿Sor Natalia? Sor Natalia. Ah, yo dije, ¿qué me conocen donde hablan al Mateo, eh? No anden contando mis intimidades. Oye, y entonces, bueno, ¿cómo se siente? Aprieta. No, si se siente que ha presado. Hacia atrás, colócalo hacia atrás. Y me gustaría como dormirme en la noche, porque luego uno duerme en la noche cuando estés en la televisión. Y así, y sacas toda la papadota. Sí. ¿No? Entonces está bueno así como para que estés... Y entre más quieras hacerte un lifting, la vas tú presionando. ¿Para atrás? Para atrás. Y vas mirando. Así, así. O sea, oye, no hombre, qué bárbara. ¿Qué sientes? Me siento, me siento la doña. Pero ya cuando estaba en el... Exacto, al final. Así como si yo al final ya ahorita. Bueno. Está bueno. Para mejorar esto, antes de colocármelas, podemos hacer tres ejercicios que son muy básicos. El primero es silbar. A ver si lo vemos. Al hacer esto, gesticulamos los músculos faciales y ayudamos mucho. Hay otro que es levantar las cejas, levantar las cejas y abrir la boca lo más que puedas para mover todos los sigomáticos mayor, mejor. Ay, eso, aparte eso es bueno. ¿Sí? Para todo. Y la última, que es muy buena, es inflarnos como un globito. Pegar los labios e inflarnos así como... Si lo hacemos diariamente... Ya se me quita la papada. Oye. Si lo hacemos diariamente... ¿Vieron? Cinco minutos, les puedo garantizar que tonificamos muy bien y no se nos ve esto aquí escurridito que empieza a caer. Ya ven los paparazzis aquí ahorita saliendo cuando vemos... Vaya, vaya, este marta en su coche así. Nos van a ver con nuestra faja. Sí, muy bueno. Y todos los paparazzis así tomándolos. Ay, Dios mío. Gracias, que ya nos ha instado en Facebook para que... Sí, mi página web, con mucho gusto. Ahí encuentran todo lo que necesitan de todos estos productos y lo que necesitan. Muchísimas gracias, Yanni. Bueno, esta es nuestra graciosa modelo. Y Ro, así ya sabes. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.